La misma luz contra unos es la misma que descarga a otros. Y la luz diciendo algo que me perjudica. Y le decía a este jodillo que pena. ¿No las amamos a morerte? Si hoy, te da a Dios la oportunidad que si que hubiera algo en tu vida que realmente me hubiera sido la pena. Mirad hermanos, vengo hoy de Asturias, me he hecho 500 kilómetros, 5 horas de tren y otro punto. Así que voy a matar. Mirad. Cuando Dios le dije a la niñas, a la niñas, vete a la calle más a la derecha, que está guisado de tarso, vete y llora con él. Porque instrumento útil me es y sabrá cuánto ha de padecer por mi nombre. ¿Sabes hermanos? Si vos leemos el texto, como Pablo Sierra había sido un perseguidor de la iglesia, habían encorcelado a muchos cristianos, habían consentido la muerte de Seba, por decir el texto que estaba diciendo, vete y llora por él porque instrumento útil me es y sabrá cuánto ha de padecer. Como diciendo que Dios va a pagar caro todo lo que ha hecho, va a sufrirlo en sus carnes, como juicio, como disciplina, sabrá cuánto me ha de padecer. Pero el otro día, leendo ese texto, en el original de Diego, me invento, dice el original de Diego, Ananías, vete y llora por él, porque instrumento útil me es, porque le he concedido el favor de padecer por mí. Dios mío que ha dado vida, no es juicio, no es disciplina, le he concedido el favor de padecer por mí. Cuando usted padezca por Dios, por la obra, por Cristo, es un favor que Dios le ha hecho. Así que si alguien está sufriendo con el Evangelio, es un favor que Dios le ha dado. Ese favor no suena a cualquiera. Le he concedido, es que está como un premio. Le he concedido el favor, el don de padecer por mí, y es un premio que Dios le dio. No suena a cualquiera. Entonces, yo quería llevárselo a aquel jodillo. Él diciéndole, perjudico, con la luz le perjudico. Y Dios diciéndole, hoy te estaba haciendo un favor, y no lo has visto. Porque si no hay un jodillo, padeciera por mí, te había dado hoy el favor y el privilegio de haber padecido por mí. No has visto a Dios, o Dios no lo has visto. ¿Dónde estaba Dios? Y a veces me preguntó a Dios porque me perjudico. Pero a veces ha dicho, ¿sabes? Cuando tú eres capaz de perjudicar. Mira, hace un poquito tiempo jugué allí, dejé de asambleas. Pero me lo vieron. Y me lo digo, y cuando te predica, dice, solo me dijeron un título de un mensaje. Dijo el título a manos y me tuvo dos días llorando. Dijo en el título, hay que ir solo a hacer el reto ser más y no se tal que no servimos. Dijo aquello, tuvo un Dios lleno quebrantado para mí. Dios sabía lo que me había dicho y otro día, preparando esa palabra, me recordé de aquello. Y vi a ese judío, hermanos, que diciendo, las que la heredada quiero, tengo dinero para revivir. Sabía un judío que la hacienda no la podía crecer porque era la heredada de Dios. Pero cuando vio que había el campo, dice, bien, acepto el reto a que me ascienda que esca. Pero Dios estaba retando que su ascienda me iguala. Él solo aceptaba el reto más, pero Dios lo estaba retando a ser de ellos. Qué fácil estar retando el reto a ser más. Pero Dios se apuntó a la heredad a ser de ellos. ¡Te reto a que lenguas! ¡Te reto a que te ascienda a que no a que crezca! Pero él dice no. ¿Saben? Dice a mi bella. Piso así de su mano y yo se me acabo. No aceptando el que los hermanos que solo vienen los reto a ser más. José sale de la cárcel, ¿verdad? Y que reto tan bonito. Dice, segunda carroza para José el vecino del hinocito, un collar de oro, un anillo. Cuando vayan a la carroza y pasen el mundo haciendo reverencias, reto a ser más. Pero yo puse la piedad, puse mi aleja. No era para mí, era para otro. Solo me alegro cuando crezco yo, cuando me dan a mí. Pero no sé me gozar de uno, crezco otro. A verdad, la piedad de la puta. Yo puse ahí en mi aleja. Reto a ser más. Pero me llama la atención, cuatro siglos más tarde nace ahí Moisés. Moisés tiene carroza de príncipe, vestido de hinopino con la antigoria de niño, en la piel de Egipto. Pero el hinopio le retó a ser menos. Moisés, te quiero sin carroza, sin hinopino, sin collares. ¡Yo te quiero pie! Sube el tantrono, suelta la carroza y se va a pillar con uno más por el desierto. No destacaban nada porque no iban en carroza ni en caballo. Ni llevaban vestido de hinopino. Iba con uno más corriente y poliño. Pero ¿sabes una cosa? Que cuando iba a pillar con ellos con uno más porque la gente a veces como vale, la gente solo sabe un color que no hay en carroza. Este grande doctor de la tarde, estos grandes presidentes, tres grandes, responsable. Hay gente que va a picar que es tan grande, hermanos. Hay gente que utiliza rozos y que es el terror. Y va a picar. ¿Qué pena? ¿Saben? Que la mujer de Jeroguán cuando vive su marido Jeroguán dispuérdate y vete a copita millas. Nos ha hablado después del carnaval y estaba diciendo que existe con una más. Se quita la ropa real con la corona y se viste con una más. corriente como la del pueblo. Pasó por el pueblo y nadie la reconoce. Y digo yo, ¿qué duro? Solo saben quién es la reina cuando te va en el tono porque a pie te sacas. ¿Qué duro, hermanos? Aquí le sacaron porque platicamos pero a pie. Aquí le saca porque canta y se me busca en el tono porque canta por a pie. A veces nos sacamos. Muchísima pie. parece que como va a pie y dice Marón y María solo lo dejó con un menosprecio pero Dios se enojara que yo me diga aquí. Como él te quedó bien que habrá otro jamás. Porque a todos no hay prosueños y visión pero este cara a cara con cualquiera se enojara con cualquiera se enojara a pie. A pie. Y Dios me decía la gente que no sabe que no la gente la vida pero la gente de tu lado es grande que tiene la gloria y Dios me dice ¿Quién es más grande? ¿Muixés a Fiel o José Encarroja? ¿Quién es más grande? ¡José Encarroja! ¡Recibía referencias! Moixés a Fiel se la pidió en manos y la roca estaba en agua y caía para nada del cielo, hermanos por eso he vivido en manos a veces yo no recalco a mi igual ¡Recibía ser menos! Vamos a acabar diciendo esto, hermanos reto a mi igual reto a ser menos amándole hasta que no suela levanta el cuchillo habrá le ama hasta que le duelen los ojos y ese día Dios estaba retando a mi igual ¿Cuánto había soñado con ese hijo? 100 años soñando con él y ahora Dios dice sacrifica tus sueños por mi voluntad tu voluntad la voluntad de Dios y tus sueños y es capaz de levantar el cuchillo y es capaz de levantar el cuchillo para sacrificar sus sueños por la voluntad de Dios aceptar el reto a mi igual por eso hermanos queridos cuando alguien es capaz de amarle hasta que te duela la viuda que partió con dolor dijo Dios y no es capaz de levantar el cuchillo y no es capaz de levantar el cuchillo con dolor que no te escapen las oportunidades de tus manos porque el padecer por Cristo es un don es un favor de tal manera que cuando el propio Zardavo cogió en el cinto diciendo que es este cinto y su mujer saliera que se le ha golpeado y rotado y la gente de Dios empieza a decirle no subas que no te ocurra eso y dice el Cacis retratando en mi corazón no son dispuestos a padecer sino hasta morir como en el sofrío del sufrimiento a aquellos que le rojaban no vayas no vayas cópreselo del sufrimiento creyentes y muchos de aquellos se fueron con él cópreselo del sufrimiento que los arrastró a aquellos que le rojaban hermanos el jodido dijo no que me daño y dice oh venga la toco con todos con su bendición que Dios hoy has hecho la tu cara del minuto de le dar la pena hoy ha buscado hoy ha buscado historia que me ocurrió hermanos el hijo tenía que ser de valor pero la vida dice hijo de Booth y de Ruth y de los abuelos del rey David y entraron en la genealogía de Jesucristo aceptando que tome igual acabaron en la cúspide y en lo masivo mira hace poco estaba en un cierto lugar y acabo iba con un responsable por una ciudad y me dice aquí hay un capricotio el otro día iba conmigo un obrero de renombre de los mejores de mi forma y le dije yo mira ¿qué vivirías en una temporadita? harías mi nombre en este capico y el capico era un sercílico y el dolero se enojaba por favor hermano que su papá candidato con los por lo que dice mixto tenemos que ver dice el responsable de verdad de su salida le dice ¿te parece un hombre? hombre desde ahora quedas desilinado cuando tú y yo llevamos a los pies desilinado y diciendo papi ya me lo he dicho el equipo me lo he echado porque la obra más pequeña es más grande que el mejor solo que Dios me diga mucho a nuestro hermano Juan